¿Te has preguntado alguna vez cómo generar orgullo en las demás personas? Bienvenidos a un nuevo volumen naranja. Gran parte se fue el sentimiento en común que tuvimos todos los colombianos por nuestro nuevo campeón. Porque en Colombia sí que sabemos celebrar los triunfos de nuestros compatriotas en el extranjero. Y aunque a veces no somos tan dolientes ni tan críticos con nuestro propio país, no hay nada que nos haga sentir más orgullosos que escuchar nuestro himno nacional y ver nuestra bandera tricolor en todas partes del mundo. Gracias Egan Bernal por el triunfo histórico que nos has regalado a nuestro país. Y la carrera indicaba al hombre más fuerte del día. Aquí viene la camiseta amarilla. Se llama Egan Bernal. Bienvenido al podio, futuro campeón. Creo que Egan está flotando, Egan no alcanza todavía a asimilar lo que ha conseguido con esa lucha permanente, con esas caídas tan complejas que ha tenido en su corta carrera y que le han ayudado, le han dado el espacio para nuevamente levantarse más fuerte. Inclusive es ese positivismo que tiene este corredor realmente lo que a uno lo impacta. Y donde en situaciones de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento, siempre ve el lado optimista. Ningún campeón, por muy joven que sea, es el resultado, y menos en el deporte, de un golpe de suerte. Sino que más bien es el resultado de la concentración, de la constancia y de la disciplina sostenida en el tiempo. Porque aunque un gran campeón esté visualizado en su triunfo, en su corobón, en su victoria, el verdadero éxito se encuentra en la consecución de los objetivos tipo ciclismo, etapa por etapa. Porque eso hace que te concentres tanto en el hacer paso a paso, que la victoria se convierte en un resultado. Resultado que incluso te darás cuenta de lo que estás logrando cuando otros empiecen a reconocerlo por ti. Hola, es que la verdad, la verdad no sé describir lo que siento en este momento. Son muchas emociones encontradas y solo sé que tengo ganas de llorar. Si hoy solo estás pendiente de vivir del sueño, de vivir de la gloria que aún no llega, y de la fantasía visualizada de lo grande que es grasa, sencillamente te estás concentrando en algo que se llama resultados. Los resultados son los frutos del árbol, lo que ocurre al final, lo que pasa después de que a esa pequeña semilla la hayas enterrado en la tierra, la hayas echado agua, le hayas puesto luz, y hayas esperado el tiempo suficiente en madurar, en esperar que creciera, para que fuera fuerte, sostenible y con grandes raíces, para que te dé esos frutos. Ningún campeón se hace el día del torneo final, porque te aseguro que si llevas tu historia, si llevas tu trabajo, si eres constante, fuerte, permanente, llegará en sí un momento de consagración, el día de la gran victoria donde el mundo se enterará quién eres, y apenas unos cuantos te conocerán por primera vez. Pero la verdadera gran historia es todo lo que ocurre del día de la victoria hacia atrás. Por favor, todos de pie, el himno nacional de Colombia. La letra de Rafael Núñez, musicalizada por el maestro italiano Orestes Inés. La letra de Rafael Núñez, musicalizada por el maestro italiano Orestes Inés. ¡Adiós! 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 Y recuerda que mi nombre es Alexandro Lenón Abuchaybe, y te mando un fuerte abrazo en Bernal, totalmente anaranjado a ti, por darle tanta alegría a nuestro país y ser un ejemplo para todos nosotros. Porque ha sido un gran honor y un placer verte nuevamente, en un nuevo Lunes Blanca. ¡Adiós!